Antes de nada, agradecerles la asistencia, tanto a vosotros como a todos los alumnos y alumnas que van a participar. Vamos a empezar ya con los alumnos y alumnas de iniciación y primero que nos van a cantar la orquesta. Muchas gracias. Gracias. La orquesta va a sonar, del concierto vamos a disfrutar. Al final para tomar, todo el público aplaude sin pensar. Un canto fuerte, suena la curva, como a favor del camino y sobre ti. Una campeta, como que llevará, dentro de la iglesia de la ciudad. La orquesta va a sonar, del concierto vamos a disfrutar. Al final para tomar, todo el público aplaude sin pensar. La orquesta va a sonar, del concierto vamos a disfrutar. Al final para tomar, todo el público aplaude sin pensar. La orquesta va a sonar, del concierto vamos a disfrutar. Al final para tomar, todo el público aplaude sin pensar. Al final para tomar, todo el público aplaude sin pensar. Al final para tomar, todo el público aplaude sin pensar. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Tell me something there Are you happy in this modern world Or do you want me more There's something that you're searching for, I love it. In all the good times I've learned myself, that we're looking for a taste. In all the bad times I've learned myself. In all the bad times I've learned myself, that we're looking for a taste. Tell me something more, I've been driving, 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 driving. What do you need to know? I think I've given so much more. ¡Gracias! 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 A continuación va piano con un mix. Una fuerte aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 A continuación, vamos, el combo. En primer lugar, una canción que yo no se ha compuesto. Y, bueno, la estreno de aquí. Se titula El que termine el mes. Así que espero que os guste. Gracias. 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 La dimensión es que hay muchas canciones de combo. Gracias. 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 Y ahora la canción, el verano de Adalongi. La canción del verano de Adalongi. La canción del verano de Adalongi. La canción del verano de Adalongi. Cada día me castiga un año de Adalongi. Cada día me castiga un año de Adalongi. No consigo quitarme la pregunta cambio del verano. Y otra vez 34 de junio empiezan el verano y me acuerdo de ti. Y la noche más corta del año se me hace muy larga si no estás aquí. Y me he dado mirando la mera, viendo como mi mundo se quema Para que sigo amando y odiando, la canción del verano Cada frase y cada beso me recuerda a todos aquellos días Que no se escuchaba a tu lado, que ahora es que todo ha cambiado Si a ver no tomo derrota, me da todo en mí, y tengo que soportarlo Y me he dado mirando todo el año Y otra vez 24 de junio, empieza el verano y me acuerdo de ti Que esta noche serás mi cuantada, para irme a la cama a quererme morir Entre un balón y una sola en la almohada, como siempre montándome el arma Aunque sigo amando y tocando Y otra vez 24 de junio, empieza el verano y me acuerdo de ti Y la noche más corta del año, se me hace burlar a ti, me estás aquí Porque tú eres esta melodía, que me gusta y olvides que quiero pedir Si me permitas que eres tan amable, de nada es culpable, eres yo quien por ti Porque sé que aunque tú me quisiste, ahora nada me suena mal siempre El recuerdo del año que fuiste, mi canción del verano Y a continuación, las trompetas con A Contracorriente de Álvaro Soler y David Quisbal Un fuerte abrazo para ellos Y a continuación, las trompetas con A Contracorriente de Álvaro Soler y David Quisbal Y a continuación, las trompetas con A Contracorriente de Álvaro Soler y David Quisbal Y a continuación, las trompetas con A Contracorriente de Álvaro Soler y David Quisbal Y a continuación, las trompetas con A Contracorriente de Álvaro Soler y David Quisbal Y a continuación, las trompetas con A Contracorriente de Álvaro Soler y David Quisbal Y a continuación, las trompetas con A Contracorriente de Álvaro Soler y David Quisbal Y a continuación, las trompetas con A Contracorriente de Álvaro Soler y David Quisbal Y a continuación, las trompetas con A Contracorriente de Álvaro Soler y David Quisbal Y a continuación, las trompetas con A Contracorriente de Álvaro Soler y David Quisbal Y a continuación, las trompetas con A Contracorriente de Álvaro Soler y David Quisbal Y a continuación, las trompetas con A Contracorriente de Álvaro Soler y David Quisbal Y a continuación, las trompetas con A Contracorriente de Álvaro Soler y David Quisbal Y a continuación, las trompetas con A Contracorriente de Álvaro Soler y David Quisbal ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a terminar ya el concierto. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por venir. Vamos a tocar Tom Gowrieff, que la letra es muy buena, así que si os animáis, podéis cantar. ¡Gracias! 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 ¡No te vayas, quédate! ¡No te vayas! Gracias. 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 Gracias.